Bueno pues chavales, estaba yo el otro día con la patinela esta, pues tal y como veis ahora, bueno voy a parar para explicaroslo, vale, que si no lo habéis visto pues ahí es que tengo el patinete este sea o mi, el clásico, vale, voy a parar ahí y os lo cuento bueno, yo tengo el patinete sea o mi clásico, este no es ni el pro, que es el más top, ni el bajo, este es el mediano, vale, que corre 25 km por hora, lo tengo trucado, se pone a 30 entonces pues como digo, lo tengo mejorado con alguna costilla, lo tengo trucado, se pone a 30 entonces, esto va de booty, sabes, pero yo ya estaba viendo un vídeo del Miquel del recadista, voy a dejar aquí el vídeo que estaba viendo le he dado un poco caña y ¡ay! ¡al corte, al corte! ahí está, ¿veis como funciona? flipas que se había pillado una patinela, tío, esto te vale como 350 pavos, así, 400, no lo sé este se había pillado una de 800, 900 pavos digo, ¿cómo? escucha, suspensión delante, suspensión detrás se ponía 50, 60 km por hora, no sé qué dije, una polla, chaval y me estuve calentando la cabeza, yo que uso esto mucho por aquí, por el barrio, tío, para ir a tomar el Coca-Cola tal, me estuve calentando la cabeza y dije, digo, escucha niño digo, vamos, para adelante así que os voy a contar lo que hice bueno, entonces lo que hemos hecho ha sido pillar esto esto es un pepino pero muy serio, niño es que mira lo que pesa, chaval tú, 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 esto es muy serio, ¿eh? esto es muy serio flipa, chaval flipa flipa, chaval qué canteo esto se pone así vale, y esto se pone con sus cuatro tornillos ahí vale, 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 te pillo bueno, chavales, pues lo he estado probando bueno, lo he estado probando, no, tío le he estado metiendo una tralla que flipa, tío, o sea pero escúchame es la polla, tío o sea, me acabo de hacer con él como 10 kilómetros por ciudad ¿vale? el patinete va de puta madre ahora voy a decir las cosas buenas las cosas malas primero lo voy a enseñar por encima ¿vale? pantallita digital esos tres modos aquí cambiando con el botón este se cambian los modos modo 3 que es el más rápido modo 1, más lento modo 2, intermedio modo 3 esto acelerador ahí lo llevas, tío luego tiene aquí las luces que tiene una luz, tío que alumbra que flipas que alumbra como un coche como decía el Miquel, tío el pito que no suena mucho intermitentes bueno, intermitentes uno al otro lado ahí está freno de disco trasero son frenos mecánicos ¿vale? yo pensaba que serían hidráulicos o semimecánicos pero bueno son frenos mecánicos aún así frena bien mira, mira que traya le he metido chaval o sea le he metido un mazo de traya el delante igual freno de disco lo que mola es que lleva suspensión delantera suspensión trasera ¿vale? aquí lleva una monobrazo de esta bueno, monobrazo no no sé cómo se llama cantiles no sé cómo se llama esto como le iban las BMW estas las RT y todas esas y atrás pues eso el brazo de suspensión normal con su amortiguador yo creo que son hasta regulables fíjate son regulables los amortiguadores ahora mismo van de puta madre para mi peso yo peso 100 kilos pero bueno se puede jugar con eso sabéis que son regulables por lo menos en compresión esto yo pensaba que era guardabarros no, guardabarros es esto esto es para abullar el pie para tirarte los jacos esa ha estado demasiado apretada por ahí ya habéis visto que esto se levanta si no lo habéis visto lo enseñaré ahora se levanta de la hostia tío sí que me he vuelto loco para arrancar la primera vez porque claro yo le daba aquí y esto no se encendía le daba al botón no se encendía entonces tienes que darle el contacto y apretar 3 segundos 1, 2, 3 y ahí ya se enciende una cosa que sí que es verdad que no tienes seguridad o sea tú si le das aquí esto sale enseguida vale no aunque estés parado o sea no tienes que dar una pedalada no sé si se podrá cambiar o no y luego lo que no le he montado ha sido el asiento por cierto porque creo que está prohibido en España había dos cosas que me daban miedo una que si al poner el asiento se piensan que es en plan rollo una moto y creo que te ponen multa otra que me daba miedo pues eso era eso que andara demasiado y la verdad es que no anda demasiado o sea lo he puesto si no lo he puesto el vídeo lo enseñaré en tercera con carrerilla máxima 56 lo he puesto con carrerilla vale creo que lo máximo permitido son 25 o 30 una cosa así en primera marcha y segunda marcha 25 o 30 es lo que anda y en quinta va también 25 o 30 lo vas a salir un poquito más deprisa si tienes que salir para moverte entre el tráfico mejor quinta no en tercera mejor ir en tercera marcha la verdad es que es la polla tío o sea me parece la puta polla tío voy a poner aquí un vídeo de haciendo el cabra básicamente tío escucha es que veis ese muro es que no se verá tío ¿veis ese muro? subiéndome el muro y bajándomelo tío por allí por ahí que tiene un poquito de inclinación subiendo el muro bajando el muro tío en plan la polla tío por aquí por todo terreno sin despeinarte mira como va subiéndome el muro la polla tío es que no se verá Sin despeinarse tío, me he hecho, pues mira, 13 kilómetros en total y no me he fundido ni media batería. O sea, a tope, yendo a tope, con mis 100 kilos de peso. O sea, en velocidad tercera, que es la más rápida, con mis 100 kilos de peso, yendo a tope, yo creo que te durará unos 25-30 kilómetros. Si lo pones en modo eco en el 1, pues igual te dura 50-60 kilómetros, tío. Sí que es verdad que vi en el vídeo del Mike, el tío que pesaba, él lo pesó con caja, que tampoco pesa mucho más, pero con caja eran 36 kilos. Quítale, ¿qué? 3 kilos de la caja, ya son muchos, tío, del corcho. 33 kilos te pesa esto fácil, 33-34 kilos te pesa fácil. Ahora, está guapo de pelotas, tío. Está muy guapo lo de la suspensión. Escucha, que te subes y te bajan los bordillos, pero como quieras, tío. Yo estaba acostumbrado al Xiaomi, al Xiaomi, no sé cuál, ¿vale? Yo tengo el Xiaomi clásico, ¿vale? El normal. Lo tengo troquelado, que se me pone a 30. Pero escucha, esto, esto es harina de otro costal, tío. También es cierto que el Xiaomi son en plan 400 pavos, y estos son 800 y pico, ¿sabes? Esto vale el doble. Pero escucha, esto es pro, esto es muy pro. Tiene un motor en la rueda trasera, freno de disco en ambas ruedas. Entonces, se pliega, si no lo habéis visto, bueno, el Miquel en su vídeo lo enseña muy bien. Entonces, así, va, tirar de aquí, y esto se pliega. Puede regular la altura del manillar, con aflojas aquí, y esto como las muletas, tal. Voy a apretarlo, pero luego se me va a olvidar. Ahí está. No olvidar apretarlo, pero me voy a pegar una toña que vas a ver, tú. ¿Sabes? Aquí, puerto de carga. No lo he cargado, venía cargado a tope. Puerto de carga ahí. La luz, que os he dicho, tiene luz de freno aquí también. No le he puesto el asiento, primero, porque queda muy ortopédico, aunque luego también es plegable, y creo que, como les digo, pueden multar. No lo sé. Pero escucha, me da un voltio, eso sí, usar casco, tío. O sea, casco, igual, no he puesto casco y guantes con esto, tío, porque esto ya, si te pegas una toña, tema serio, tema serio. Así que, chavales, ahí lo lleváis. Cukirín, Cukirín, vamos, el Cukirín, G2 Max. Ahí lo lleva, mira, mira, mira. Cukirín, G2 Max. ¿Sabes? Crema, chaval. Me he pasado como un enano, tío. Me pongo estas gafas, pero no voy a ver nada, porque son polarizadas y ahora ya sigo de la pantalla. Lo he dicho, tío, o sea, muy recomendable. Había, estaba el G3, el no sé qué, mucho más pros. Si queréis que surre, pues a lo mejor el G3 o uno de esos con dos motores. Este, para ciudad, me sobra, tío. Se pone, ya te digo, a 56, lo he puesto, que eso ya es, está prohibido, tío. Así que, nada, esto, para moverme por aquí, por el barrio, tío, y para hacer las gestiones y para ir a tomar la cervecina y... Canela fina. Por ejemplo, en el AC, donde yo lo he pillado, me lo han enviado desde Europa. O sea, sí, me lo han enviado en 3-4 días, tío. ¿Sabes? En plan que yo pensaba, digo, a esto me lo enviarán desde China, entre que lo pido y no me llega. Escucha, me lo manda. Y dice, no, no, que lo mandamos desde Polonia, no sé qué. Cuatro días me ha tardado, sin aduena ni hostias, tío. Maravilloso, tío. Cuberín G2 Max, que es el que yo me he pillado. Hay otras versiones, hay otros modelos, no los conozco, conozco este. Y esto es, canela fina. Chavales, me voy a dar un volteo. Hasta la próxima semana. Adiós. Chavales, me voy a dar un volteo. 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 Chavales, me voy a dar un volteo.